Música Dale para acá Dale que hace frío Me quiero meter ya Una, dos Dale Una, dos, tres Pero es que ella va alta Ella, tuve las manos ya que llegan antes que el cuerpo Mira, ella llega al cuadro Para el brazo a ti no está blando Qué ventaja Y así que me quitan la camisa La querida No es